Voy camino a las tetas a competir. Los chiquillos están organizando como una pichanga de downhill lo que sería como una competencia amistosa. Así que nos vamos a ir a reír un rato. Doble y doble pro. Ya, doble pro. Me sobró este. Ya bacán. ¿Te pasaste gracias? Se te fue para dentro del guía. Dale un empujón por arriba y pedale de nuevo. Ahí, buena. Sabe. Bacán. Buena, mono. A fondo. Oh, el guan va como la mierda. ¿Cae corto o la tierra está muy suelta? No, no está tan suelta. ¿Sabes cuál es mi consejo para este? Entra lo más fuerte que puedas y olvídate del salto. Concéntrate en pilotear allá abajo. ¿Y después ya salís volando o no? Yo caí corto recién, parece. Entré muy fuerte y lo único que me concentré es la línea al medio. Lo que viene lo voy a absorber, no pasa nada. No, no pasa nada. Vamos a sacar la visera del casco. Que hay más racing. Y tenés que ir acá. Con los cocos metidos para dentro. No, está super suelto. Está muy, muy suelto. Hay como surfiando. Y la rueda sonando. No puedo creer con quién me vine a encontrar. ¿Qué pasa Arnaldo? La barba crew. En persona. Estamos aquí en la barba. Con Eric Schmidt. Con Arnaldo. Con John. En persona. Buena, bueno. Qué estilo. Allí viene a darme una manquita. A ritmo. Vamos. Vamos. A la barba. Y el jefe de bouvary. Vamos. 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 A la barba. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Esa es la línea! ¡Se la descubrí! ¡Se comió todo el espino! ¿Qué pasa Lucho? Ahí te salió un filete ¿Si? Suavecito Le metió estilo Oye Carlito, si logro hacer todo lo que quiero Si llega Lely acá Un saludo motivado Peña Florino Así con todo No, ¿te caíste así? ¿Y qué pasó? ¿Para atrás? ¡Cabezazo! ¿Tenéis dos opciones? ¿Vos para atrás? ¿O el manubrio? ¿Dónde es con amarras plásticas? Amarras plásticas no Acá quizás tengo un cordel Pero... Para suturar Me lo pasó un amigo veterinario Me dijo, si te iré la situación, sutura No tengo cordeles ¿Estáis hermano? ¡Vamos voy! ¡No! ¡Uh! ¡Vémosle! ¡Ya tomate! Tomate la alargada ¡Buena cabros! ¡Jajaja! ¡Abridor de pistas! 5 4 3 2 1 ¡Ya! ¡Vémosle! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!